¿Qué temita con el Real Madrid? ¿Qué temita? ¿Qué cuadro tan pijudo? Por favor, por favor, y ya te ganan sin Cristiano Ronaldo, sin la BBC, sin Sergio Ramos, siempre ganan, siempre ganan, ustedes me van a decir, tiene los mejores jugadores del mundo, por eso ganan, y yo les digo, y el Manchester City también tiene los mejores jugadores del mundo, el Barcelona también tiene los mejores jugadores del mundo, el Bayern Múnich también, el PSG también, el PSG del 2020 tuvo a los tres mejores jugadores del mundo, Mbappé, Messi y Neymar, y no ganaron, ¿saben por qué? Porque no tiene lo que tiene el Real Madrid, ningún cuadro tiene lo que tiene el Real Madrid, que es camiseta, mística y gloria, camiseta, mística y gloria, porque cuando las cosas no le salen al Real Madrid, y el rival no aprovecha a rematarlo, como tuvo el Borussia Dortmund un par de ocasiones, después llega el... ¿Vieron cuando el Cholo Simeone decía la zona Suárez? Miren con lo que voy a comparar, pero va por el mismo camino, el Cholo Simeone decía la zona Suárez, bueno, yo les tengo que decir que existe la zona Real Madrid, si vos no rematás al Real Madrid, tuviste dos oportunidades y no hiciste un gol, después agarrate, después agarrate, porque con lo lindo que juegan, con lo lindo que juegan tuvieron que necesitar un centro de Toni Kroos, y un cabezazo de Carvajal, obviamente dentro del reglamento, porque también el Real Madrid y los que juegan lindos pueden hacer un gol de centro de córner, pero fuera de contexto, un tiro que al arco de Valverde que sale desviado, va al córner y de ahí viene el gol de Carvajal, vean la jugada de vuelta, y es un tiro, es un córner que rechaza al Borussia Dortmund, le pega mal Federico Valverde, pega Rosa en uno del Borussia Dortmund, va al córner y de ahí viene el gol, y el segundo gol es un error del defensa del Borussia Dortmund, aprovecha a Vinicius Jr., que ya de paso les voy a decir que tiene que ser el Balón de Oro, salga como salga en la Copa América, Vinicius Jr. tiene que ser el Balón de Oro, y chao, y te clava, y 2 a 0 y otra cosa, y aplausos para Toni Kroos que sale, y se retira, y se retira campeón, se retira en lo más alto, crack, crack, por eso lo que tiene el Real Madrid no lo va a tener otro equipo, Mística, Camiseta y Gloria, ningún otro equipo, van a ganar otros equipos de la Champions, pero nosotros nos vamos a morir, y no vamos a ver un club que pase en títulos al Real Madrid, y de aquí a que dejemos de existir al Real Madrid, y llegará a 20, o llegará a más, pero no va a haber club en el mundo que pase al Real Madrid, no va a haber club en el mundo que pase al Real Madrid, es increíble lo de este equipo, nunca vi en mi vida un equipo como este, uno puede ser termo, puede ser hincha, uno es hincha de Nacional, de Peñarol, de Boca, de River, pero hay que reconocerlo de este equipo, y no me voy a poner como esos estúpidos, que por moda son hinchas, no, yo no soy hincha, no soy hincha del Real Madrid, pero tengo que reconocer que los tipos son re pijudos, loco, que el club es un club pijudo, y va más allá de los jugadores, va más allá de los jugadores, no sé qué mierda es, lo expliqué recién, lo que para mí es, pero es inentendible, es increíble, es increíble, pelotas en el palo, mano a mano con el arquero, que también párrafo aparte, atajó Lurin, 6 meses o más, y el tipo este lo mandan al arco después de estar en inactividad, más de 6 meses, Courtois, y el tipo se plantó en el mano a mano y hizo que el delantero se abra al banderín del córner, después tuvo unas intervenciones que también, eso es jerarquía, hermano, eso es jerarquía, atajar nada más y nada menos, que ya tiene unas cuantas, pero atajar nada más y nada menos que en una final, y encima responder de la mejor manera, tremendo, tremendo, por eso yo la verdad, no me queda otra que felicitar, que reconocer que es el mejor club del mundo, y no va a haber otro club como el Real Madrid, no va a haber otro club como el Real Madrid, Toni Kroos, Modric, Nacho, Carvajal tienen 6 Champions, el Barcelona tiene 5, es una cosa de locos, es una cosa de locos, pero vuelvo al tema de, no, no soy hinchas, sigo a los cuadros, uno sigue la Champions, es el mejor torneo del mundo a nivel clubes, y algún uruguayo que otro, y bueno, uno sigue a los cuadros, pero no, no me voy a poner mañana la del Real Madrid a gastar 7 palos, no, ni en pedo, ni en pedo, pero tengo que reconocer que el club es el mejor del mundo, y ya anotale dos títulos más, la Supercopa de España, y la Supercopa de Europa, vayan anotándolo, bueno, la Supercopa de España ya no es más a partido único, pero la Supercopa de Europa creo que sí, y después el Mundial de Clubes del año que viene, que donde Mbappé vaya al Real Madrid, y no va a tener gracia, no va a tener gracia, el Atalanta ahora en la Supercopa de Europa que no se presente, con todo respeto lo digo, que no se presente, que no se presente, no tiene gracia cuando el Real Madrid juega una final, no tiene gracia, no tiene gracia, a no ser que las que tengan las mandes a guardar, después agarrate, agarrate, no sabés por dónde te va a entrar, el caño que tira Vinicio Juniors, es increíble, es increíble, es de jerarquía pura, de jerarquía pura, y creo que lo tiraron en 0 a 0, si no me equivoco lo tiraron en 0 a 0, para los que dicen que babosea esto y aquello, no, lo tiró en el 0 a 0, si no me equivoco lo tiró en el 0 a 0, tremendo, tremendo, es jerarquía eso hermano, es jerarquía, tiene los mejores jugadores del mundo el Real Madrid, sí, pero también los tiene, los cuadros que recién le nombré, el PSG, el Manchester City, el Bayern Múnich, también tienen esos fenómenos, y sin embargo, no ganaron ni la mitad, de lo que ganó el Real Madrid, nada ganaron, entonces, algo más hay, algo más hay, es increíble, es increíble, 15 Champions, el seguidor, creo que tiene, 7 o 6, no, 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 no tiene gracia, no tiene gracia, así que bueno, mis felicitaciones, mis felicitaciones al uruguayo, Federico Valverde, el que ganó su segunda Champions, y bueno, y ahora, hacer, a repetir lo mismo, en la Copa América, a repetir lo mismo en la Copa América, bueno, me retiro, todo elogio, todo elogio, yo quería que ganara el Real Madrid, yo creo que, el cuadro que es ganador, tiene que seguir ganando, todo bien, con Marquito Roy, que entró, y a los 2 minutos, el Real Madrid hizo gol, todo bien, pero no, 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 el que, el que viene ganando, que sigue ganando, tiene 14, que llega a 15, tiene 15, y llega a la final de la Champions del año que viene, y que llega a 16, es así, es así, esto es para ganadores, muchachos, es para ganadores, sorpresitas no, sorpresitas rompan una piñata, y que caiga algo, y bueno, ahí están las sorpresitas, pero no, no, fútbol, que ganen los ganadores, punto, 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 todo bien con el Borussia, llegó a huevo, este, dejó afuera varios rivales de peso, pero está, el Real Madrid es el Real Madrid, el Real Madrid es el Real Madrid, así que bueno, vamos arriba, nos vemos, gracias, y hasta la próxima, chau.